Es un formato nuevo para nosotros, la verdad que es raro porque jugamos mucha cantidad de partidos en pocos días, el desgaste físico es grande, es importante mentalmente también porque el tiempo de preparación de los partidos es muy acotado, salvo el primero que llegás, así que tiene mucha carga también mentalmente, nos necesita siempre al 100%, muy metidos y bueno, está bueno compartir momentos juntos, estamos prácticamente una semana dentro de un hotel y bueno, es muchos partidos juntos y a la vez es mucho tiempo de descanso también cuando volvemos de esa burbuja, estamos 15, 20 días fácil, sin competir y preparándonos, entonces es un formato nuevo, distinto, pero bueno, tratando de adaptarnos a esto. En la burbuja en Salta, estuvimos en un hotel que estaba como a 15 kilómetros de la ciudad, entonces nada, solamente del hotel, gracias a Dios, estuvimos súper cómodos, de primer nivel, teníamos todo ahí, comíamos, hacíamos todas las actividades, teníamos gimnasio también, si queríamos hacer gimnasio, pileta, si queríamos hacer recuperación, y a la cancha es solamente ir a jugar, no se puede usar vestuarios, todo el tiempo con barbijo, bueno, distanciamiento en lo que es el banco de suplentes, es jugar y volverse al hotel, no hay mucho más secreto, también teníamos la parte de una sala preparada para lo que es el scouting, el video, en ese sentido, el cuerpo técnico trabaja muy bien, entonces nos dejan todo el material, y los días libres, tenemos solamente una hora del estadio para poder entrenar por el tema del protocolo, así que es eso prácticamente, la cancha del hotel y el hotel a la cancha. Es fundamental el grupo, porque ahí conviven, como decías recién, una semana, todos juntos, ¿se fortalece también, ayuda al fortalecimiento del grupo? Sí, sin duda, sin duda, hace que generes vínculos mucho más rápido que otras veces, porque, te digo, compartís una semana entera, todos juntos, dentro del hotel, entonces, se hace un poco más llevadero, nosotros, gracias a Dios, hemos formado un lindo grupo, somos muy compañeros, amigos, nos damos una mano en todo, disfrutamos de estar juntos, que es importante, así que nada, fortaleciendo los vínculos, obligadamente, pero con gusto a la vez también. ¡Gracias!